La roja viene a vibrar Hablamos sin filtro, sin censura aquí Por el Casa de Montt Vivimos el baloncesto así en el príncipe Felipe Suena el tambor, somos la afición Y lo damos todo al calor Empieza la cuarta, ya suena el balón El pabellón vibra, la marea en acción Aquí en la parroquia no hay que más prohibido Si eres del Casa de Montt Hermano, bienvenido, de felices salen gritos Pasión desatada, cada punto que anotamos La grada enloquece nada Para nuestro equipo es leyenda Lo damos todo en la pista En Zaragoza el básquet se vive, es más que una conquista Somos los que nunca callan la voz de la grada Comentamos cada jugada la victoria deseada Nos importa perder, si el esfuerzo es real Porque somos guerreros, puro espíritu animal Esto es la parroquia del Felipe El lugar donde la marea roja viene a vibrar Hablamos sin filtro, sin censura aquí Por el Casa de Montt Vivimos el baloncesto así En el príncipe Felipe suena el tambor Somos la afición y lo damos todo a calor Quieres saber qué opinamos del equipo rival Aquí no hay miedo, lo analizamos sin igual Desde el entrenador hasta el último jugador Cada acción, cada pase lo vivimos con fervor La parroquia es el sitio si te corre sangre roja Aquí se discute fuerte pero con amor que afloja Sabemos que la lucha es lo que importa al final En esta casa la victoria es siempre el ideal Fuego en las venas, la grada encendida Cada jugada perfecta nos devuelve la vida Defendemos el escudo o es puro corazón En Zaragoza no hay duda, Casa de Montt es religión Esto es la parroquia del Felipe El lugar donde la marea roja viene a vibrar Hablamos sin filtro, sin censura aquí Por el Casa de Montt vivimos el baloncesto así En el príncipe Felipe suena el tambor Somos la afición y lo damos todo al calor Dime quién va a pararnos en este camino Con la fuerza de la marea roja no hay destino Cada jornada es una guerra que venimos a ganar De pie de Felipe estamos listos pa' luchar El nombre del equipo lo llevamos tatuado En las calles, en las canchas, siempre en todos lados Si hay algo seguro es que nunca fallaremos Porque en Zaragoza juntos siempre venceremos Esto es la parroquia del Felipe El lugar donde la marea roja viene a vibrar Hablamos sin filtro, sin censura aquí Por el Casa de Montt vivimos el baloncesto así De la gana En el príncipe Felipe suena el tambor Somos la afición y lo damos todo al calor Así que ya lo sabes, este es tu sitio La parroquia del Felipe con pasión te invito Aquí se habla claro, siempre de frente Somos la marea roja, afición valiente Así que ya lo sabes, este es tu sitio La parroquia del Felipe con pasión te invito Aquí se habla claro, siempre de frente Somos la marea roja, afición valiente Tune Tune Bueno, ahí no es La parroquia del Felipe No estaba en un edificio que estaba Dime quién va a pararnos en este camino Con la fuerza de la marea roja Esto es la parroquia del Felipe El lugar Donde la marea roja viene a vibrar Venga, pues contamos cinco y... Hablamos sin filtro, sin censura aquí Por el Casa de Montt Vivimos el baloncesto así En el príncipe Felipe suena el tambor Somos la afición y lo damos todo al calor Empieza la cuarta, ya suena el balón El pabellón vibra, la marea en acción Aquí en la parroquia no hay tema prohibido Si eres del Casa de Montt Hermano, bienvenido, de Felipe salen gritos Pasión desatada, cada punto que anotamos La grada enloquece, nada para Nuestro equipo es leyenda, lo damos todo en la pista En Zaragoza el básquet se vive es más que una Buenas noches parroquianos y parroquianas ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en el nuevo programa De hoy 28 de noviembre En la parroquia del Felipe Y sin más voy a ir dando presentación A los tertulianos que tenemos hoy Pablo, ¿qué tal? Repetimos de nuevo ¿Qué tal la experiencia? Buenas, bien, bien, muy bien Venga, vamos a ver A ver qué tal se nos da hoy Mara, ¿cómo vamos? Bueno Deseando que llegue mañana Y a descansar Porque, bueno El partido de ayer fue muy intenso Y los cuerpos lo notan Claro, Mara Mara que jugó 34 minutos De los cuales tuvo 23 puntos Hizo un 20 minutos de valoración Ojo con Mara Cuidado, ¿eh? Que yo tuve a mi jefe al lado, ¿eh? Que me lo lleve al baloncesto O sea, que Metió Voy a los mandos del Twitch Como siempre Tenemos a Ramón ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, ¿qué tal? Un momento Gracias, Ramón Que está ¿Eh? Lo de muy buenas Estaba subiendo El Instagram De turno Pues bien, bien Con ganas de hablar De algunas cosas que se han dado Y tú, ¿qué tal, Willy? Pues bien, bien La verdad es que Después del partido de ayer Que es verdad que fue muy intenso Mara Es verdad que fue muy intenso Hicimos nervios Fue un carrusel de emociones A mí me encanta el baloncesto Porque tienes muchas emociones Constantemente, ¿no? Tuvimos un primer momentazo Ahí Y empezamos ya A hablar así Parece del partido, ¿no? Un primer momentazo En el primer tiempo Muy chulo, ¿no? La verdad es que el partido Era complicado Por el rival Por la importancia De cara A lo que A los rivales Y al futuro En esta competición De Casa de Mont Primer cuarto excelente Desastre Segundo y tercero Y un final Para mí de lo mejor de la temporada No sé cómo lo visteis Pues la verdad Bueno, voy a dejar hablar a Pablo Venga, Pablo Pues la verdad es que El final Va, yo me quedé afónico Esta mañana no tenía nada de voz La verdad es que Estuvo muy bien el final Y otra vez Un partido con tres etapas Pero esta vez bien La primera buena Luego mala Y luego otra vez buena Así que Pero muy muy divertido El partido, la verdad Con ganas de ganar A ese señor en casa Había muchas ganas Más que el equipo Era el entrenador rival Yo creo que Tenemos un poco de inquina Hacia él Al primo de Ander Sí El primo de Ander Exactamente Te lo digo a Nati Que lo veías Pues la verdad es que Yo Yo Ayer fui con Con dos personas Que nunca habían ido a ver Un partido de baloncesto Físicamente Ya les dije Que era un partido Importante Y un buen partido Para empezar Y la verdad es que Salieron encantados Porque bueno Sí que no fue Un partido aburrido La mujer De mi jefe Me decía Ay pero es que Perdemos de once Digo tú tranquila Tranquila Que de peores Hemos salido Y efectivamente Así fue La verdad es que Estuvieron intensas Fue un partido De los que te quitaba El aire De los que Las hubieras mandado A la mierda Vamos a decirlo así Pero con la confianza De que bueno Pues sabes que Somos como El ave fénix Que resurgimos De las cenizas Yo creo que Mejor no se podría decir ¿No? Pues sí Vamos Yo mira Por un lado Te diría que contento Porque Joder Había que ganarlo Y parecía Con ese Tengo ahí una Una división de opiniones Porque primero está esa de Es que no van bien En la liga francesa Tendría que ser más fácil Ganarles y tal Que no estoy de acuerdo Porque Hay competiciones en el fútbol También se está viendo En la Champions Que hay equipos Que están Décimos segundos En su liga Y terceros en Champions Pero Luego El mensaje ese De que hemos ganado A las actuales Subcampeonas De la competición europea Y tal Bueno A ver Quedan las que quedan De ese equipo subcampeón Quiero decir El subcampeón fue el club Las jugadoras ya no están Entonces pues bueno Pero contento Por Por cómo está Despertando Por fin Nistrom Por cómo se nos está Haciendo mayor Nerea Y Por ver que Poco a poco Casi todas Van respondiendo Y yo casi todas Porque Pablo se ríe Porque ayer Yo iba viendo el partido Iba viéndolo por Twitter también Iba leyendo sus tweets Y También Se le notaba un poco Un poco Quemadito ya con alguna Pero bueno Importante Hemos visto por aquí Os he puesto hace un momento La La clasificación Digamos Actual Con el grupo nuevo Y En ese sentido También un poco Cagado Porque hostia Ves un grupo Y ves el otro Y Joder Ningún favor El único favor que nos hacen Es en redes Poniendo fotos del club Pero todo lo demás Joder De todas maneras Bueno Por comentar un poco también La situación En la que llega el equipo Para mí El equipo que llega Con alguna baja De Dalmas Supongo que sería Por baja Médica De su core Gardin Que Claramente se vio que no estaba bien Sigue medio lesionada Y luego Otras jugadoras Que por diversos motivos No están Ni ya no sé Si se desespera Utilizando esa manía frase De las cuales hablaremos Posteriormente Pero bueno Para mí tiene doble mérito Porque es un rival Como bien dice Ramón Muy complicado de ganarle Aunque Al final Las jugadoras No son las mismas Pero bueno Pero están ahí Ojo Y no fue nada fácil Y sobre todo también Por la importancia Que tiene de cara A los rivales Que nos vamos a enfrentar ahora Y las posibilidades De seguir avanzando En esta competición Que es nada más Y nada menos Que Euroliga Para mí era un partido Muy complicado Quizás De los más difíciles De todos estos Este recorrido En Euroliga Esta temporada Bueno Si os parece Vamos a ir hablando Un poco De las jugadoras Que podemos destacar Pero luego hablaremos De las que están Un poco señaladas ¿No? ¿Cómo visteis En apoyo? Espera Espera un segundo Yo respecto a esto De que habláis De que decías Artur Ramón De que Es el equipo Es el club No es las jugadoras Acordaros Hace dos temporadas Que estuvimos Allá arriba Cambiamos jugadoras Buah Que tal Que no sé qué Y seguimos Estando allá arriba Entonces Sí que hace Por supuesto Son las jugadoras Pero el entrenador También En nuestro caso Por lo menos Entonces Sí A lo que me refiero Es como el discurso Que hay también Con el fútbol Que se habla Del Real Zaragoza Un histórico De primera división Bueno Lleva 20 años Sin estar en primera división Es decir Cuando estuvo en primera división Hay jugadores Que están jubilados Pues En este caso Igual Se quedaron Subcampeonas El año pasado Pero Que sí Pero que la esencia queda Yo creo que Se tiene que notar Por lo menos Unos años Lo digo por nosotros Que se nos noten También unos años Que estamos ahí Sí Ya veremos Cuando hablemos Bueno Jugadoras Yo ya lo dije La semana pasada Que dada la carta Que Ramón Escribió A Joaquín Rodríguez No Sí Vale Yo la voy a tener Que escribir a Nistrom Porque yo creo que Nistrom De lo que empezó Ahora Es que Jolines Yo me acuerdo El año pasado Cuando un día Dijo Mario Que se había enamorado De Petra Porque había salido Así con esa rabia Yo es que vi un día Nistrom También que salió Con una cara Que con lo O sea Es Inexpresiva Que es La vi con Con No Vamos a decir Rasmia Que salía A la pista Como diciendo Venga chicas Ahí vamos Digo Y luego Hizo un partido Un partido Muy bueno Y se la vio salir Adelante Ganarse su puesto Entonces pues Yo no lo voy a hacer Pero Mis disculpas Helen Si me estás viendo Y ahora hablar De las demás Si queréis Pablo Nistrom Vamos a profundizar Un poquito más En Nistrom Una jugadora Que ayer hace Cuatro puntos Pero que para mí La importancia Que tiene El papel Que juega Esta jugadora En este caso Juega del interior ¿No? Es fundamental ¿Cómo lo viste? ¿Cómo la viste Ahí en el partido Pablo? La vi Haciendo el trabajo sucio Justo lo he escrito Esta mañana Que es que Ha hecho todo el trabajo Que no se ve en estadística Muchas veces Más los cuatro puntos finales Que ya como que Nos alejaron del todo Pero No sé Yo siempre la veo Muy peleona Sobre todo en defensa Me parece una roca Y una jugadora fundamental Porque tampoco venía A ser especialista En puntos Venían otras Entonces yo creo Que es una jugadora Que No sé Además cada vez Está más adaptada Al equipo Al rol Me gusta un montón La verdad Y luego Bueno pues Claro Tenemos Ya comentado un poquito Por el chat Luego hablaremos De lo que nos van Diciendo por el chat Claro En el apoyo Pues el apoyo Es que se pega un partidazo Con sus 18 puntos 7 robos Que es una barbaridad Es una jugadora Que es increíble La cantidad de balones Que puede llegar A robar Las manos Que mete por todos los lados Claro Y 20 de evaluación Eso sí 34 minutos Las carencias Que tenemos ahí Nos obligan A que ciertas jugadoras Pues Un poco sobrepasen Ese umbral De los 30 minutos Que quizás Empieza a salir Un poco alarmante Maguli también ¿No? ¿Cómo visteis Maguli? Elena En principio parece Que se está focalizando Por lo menos Los puntos En esas tres jugadoras Nistron Que aporta más ¿Y qué pasa Con las que Están señaladas? ¿Cómo lo veis? Las van a acompañar Yo creo que las van a acompañar A salir ¿No? Ahí los especialistas Iba a hablar Pero es que justo La lavadora Se ha puesto A la centrifugar Y tengo aquí Como que me están atacando Al ejército israelí A ver Yo sí A ver Nistron Como decíais El juego destacado Ahora miraba un poco Los números Y claro Es que Nistron 32 Marion Artis 25 34 Pueyo 30 Maguli Y 26 Hermosa Por la Por la Lesión Faltas Un poco de todo De Marquisa Bueno Una cosa Tenemos que tener en cuenta El año pasado En Europa Muchos equipos Tenían una rotación De 6 jugadoras Es verdad Que de un nivel Superior al que Tenemos nosotros Decían por aquí Por el chat Que el único Fichaje europeo Donde lo he visto Jaulín Elena Pueyo El único fichaje De nivel Euroliga Pues quizá sea verdad Este año Hemos fichado jugadoras Que quizá estaban Llamadas A dar ese salto A nivel Euroliga Y Alguna lo está Consiguiendo Y otras Pues no están No están cumpliendo Con lo Con lo Contecido A mí Y no quiero yo Que suene A falta Porque creo que es una Grandísima jugadora Pero me gustaría ver Un poco más De De Laia Flores No sé cómo lo veis vosotros Yo creo que llegaba Con una estela Un poco De Adquirir responsabilidades Y creo que no está Terminando De De Entrar Bueno Pues yo te puedo responder Lo que yo veo En principio Sí Efectivamente Es una jugadora Con muchísima experiencia Con Yo creo que Desde luego Sorpresas Y vamos a tener pocas En cuanto al rendimiento Y quizás Lo que le está Ocurriendo Es que Para mí No está teniendo La confianza Que debería Y por lo tanto Intenta No diría Pasar desapercibida Pero No ser tan participativa Especialmente En ataque Tuvo ayer Una serie De jugadas En las que Se vio claramente Que No tomó Decisiones Acertadas Estaba Dubitativa Aún y con todo Para mí Sigue siendo Una jugadora En el rol Que ocupa Dentro del equipo Importante Como Segunda base Llamémosla así Y sobre todo Hay que ver un poco Lo que hemos tenido Hasta ahora En segundas Y terceras opciones En ese puesto No nos olvidemos Que Mariana No va a poder jugar Todos los partidos Treinta y tantos minutos Entonces sí que debería Dar ese paso hacia adelante Pero para mí Le falta ahora De momento Algo de confianza Yo creo que Estaba teniendo Una buena progresión Y lo de la lesión El parón Es en la lesión Ahora es como Que ha vuelto a empezar Un poco Porque yo creo Que antes de la lesión Más o menos Se estaba adaptando bien Muchos partidos Mariana no tenía Tanta carga de minutos Y claro La lesión ahora Tampoco sé cómo está La lesión Me refiero Igual Sigue teniendo molestias No lo sé Pero sí que se le veía Un poco acelerada Un ataque De las lesiones Nunca sabremos cómo está No, nunca Ahí no podemos tener datos Bueno, perdona Con Gazlín Sí que dijeron No Que tenía unas molestias En la rodilla Un dolor extraño En la rodilla Y que un gesto Había hecho que se retirase Bueno Ya han dicho Más que en otras Claro No van a decir No se ha ido Porque le picaba La axila Claro Vamos a dar un margen Que también Que a veces Somos Yo es que ya sabéis Que soy así más Tengo más confianza Igual es el principio De un camino En el que nos van contando Más cositas ¿Quién sabe? Así que sí Tienes una canción Que te dedicaba La cabra mecánica No sé si la conoces No me llames iluso Por tener una ilusión Voy a leer El chat un momento Vamos al chat De las jugadoras Porque les hemos dicho A estas alturas de temporada ¿Qué jugadoras ¿Qué jugadoras Os están gustando más? Y nos decían por aquí A ver si coincidís Yescas nos dice Sobre todo Elena Pueyo El mensaje de Jaulín Que he leído Elena Pueyo El único fichaje De nivel Euroliga Elena al menos defiende Igualico Que Misty Nova Nos saludaba por aquí Oiz Que nos decía un saludo Y enhorabuena por el programa En su primera intervención En el chat José Ancose Que no sé si es Refiriéndose a otro mensaje Pero dice Malawi Es una montaña rusa Muy fallona a veces Lo malo que Mima Tiene dos años de contrato Habrá que cortarla Claro Ese es un handicap también Si hay que pagarle Lo que tiene de contrato Pues habrá que ver PC Oscar Gil Nos dice A Melisa y Misty Nova Yo las cambiaría A Laya la pudimos fichar Porque ya no es Laya Flores Laura que coincidía Con Pablo Nos decía Creo que hay un antes Y un después de la lesión Respecto a Laya David Alca Laya es una gran base Especialmente en defensa Pero la verdad Que tiene margen de mejora Nos equivocamos con Aina Ayuso Nos dice Jaulín Y aquí hubiera sido Un complemento ideal de Mariona Y luego destacaban también La actuación Willy De un tal Arroba V de Willy Z Que decían El Bailongo Ayer en la pantalla Con la Denscan No sé si te suena No No sé No sé de qué habláis Eso es todo Esto de la inteligencia Cada vez trae más problemas Es un montaje Es un montaje Es un montaje Bueno Vale Es verdad que Maguli No es una jugadora Que sea Que tenga Una continuidad En su rendimiento A lo largo del partido Estable Pero para mí Va de menos a más La llevo observando En ese sentido Y creo que Empiezan los partidos Como un poco fría Un poco Bueno Titubeante No toma decisiones Pero bueno Acaba el partido Con unos muy buenos puntos Incluso para mí Buenas sensaciones Con 16 puntos 15 de valoración Creo que es una jugadora Que dentro de poco tiempo Y no mucho Y espero que sea así Nos va a aportar Cada día más Porque No tiene mal tiro No se mueve mal Debajo del aro En el juego interior Consigue sacar Rendimiento Pues vía faltas Vía otras cosas No precisamente Por su altura Que le toca a veces Jugar de cuatro Y ahí se ve más perdida Bueno más perdida No más Más en desventaja Frente a sus rivales Pero yo creo que Maguri Afortunadamente La vamos a recuperar Como el caso también De Nistrom Entonces bueno Ahí tenemos ya Esas siete Ocho jugadoras Que bueno Con eso vamos a tener Que trabajar Porque de las otras Tendremos que hablar también ¿No? No sé Por aquí por el chat Jaulín está empezando A dar nombres De canteranas El hostal Cuevas El dinero para Tres, cuatro Buenas de verdad Que por lo menos Las de cantera Lo dan todo Claro pero es que Cuando estás Las competiciones Que estás jugando Yo no sé si con las jugadoras De cantera Que ojalá sí Pero Yo creo que hace falta Un refuerzo más fuerte ¿No? Claro No unas canteranas Te pueden servir puntualmente Si tienes Alguna que Esté peor Para subirlas Y que den descanso En un partido Que no sea Trascendental Por ejemplo En Portugal A estas alturas Tienes que estar a tope Entonces No sé Yo La cantera Cuando tienes Muy asegurada La posición En la tabla Bueno Además Bueno Nuestro máximo exponente En el femenino De cantera Que es Leirur de Aín Claro Tampoco la puedes meter Ahí Echarle a los leones En un partido De la liga ¿No Pablo? Es que también Puede Poder Jugar algunos minutos No lo hace mal Ni mucho menos Pero bueno Es que tiene una edad No sé si son 17 años Si no recuerdo mal Sí Que bueno Que es difícil Verte en Euroliga Frente a equipos Muy duros Ya ¿No? En la fase esta Que estamos Sí que no es lo mismo Jugar contra equipos Igual de mitad de tabla Ganando de 30 O incluso en Euroliga El año pasado Que jugó creo que Contra Sipsio Lublin Ganando de 20 O algo así Que darle esa responsabilidad Ayer si salió Fue básicamente Por el problema de Misty Nova Que no estaba Dalma Pero si no O sea no es su papel Me refiero Ya lo que hizo Lo hizo bien Pero Sufre O sea no sufrió Porque fue poco rato Pero Es que el nivel Euroliga Contra un equipo así Es difícil Pero ahí dijo mucho El sacarla Porque Misty Nova Vio que no resultaba Y dijo O sacó A Leire Para que descanso A las demás O O se me reventan Las que están Bueno Si no me equivoco Creo que tenemos Ese corte De la rueda de prensa ¿Verdad Ramón? De Carlos Cantero Sí Vamos a ponerlo Y Y hablamos ahora De ello Como cuando juega bien Y juega mal La ve igual La ve igual Entonces Cuando ha jugado bien Yo se lo he dicho Cuando hay que hablar con ella Se ha hablado con ella Cuando Pero Pero luego vemos Veo esto De la rueda de prensa De la rueda de prensa Hablamos sin filtro Sin censura aquí Por el Casa de Montt Vivimos el baloncesto Así en el príncipe Felipe suena el tambor Somos la afición Y lo damos todo a calor Empieza la cuarta Ya suena el balón El pabellón vibra La marea en acción Aquí en la parroquia No hay que más prohibido Si eres del Casa de Montt Hermano bienvenido De Felipe salen gritos Pasión desatada Cada punto que anotamos La grada enloquece Nada para Nuestro equipo es leyenda Lo damos todo en la pista En Zaragoza El básquet se vive Es más que una conquista Somos los que nunca callan La voz de la grada Comentamos cada jugada La victoria deseada Nos importa perder Si el esfuerzo es real Porque somos guerreros Puro espíritu Por lo menos en mi edificio Se han ido Se ha ido la luz hoy esta tarde Se ha ido ahora Y ahora yo me vengo doble ¿Vosotros me véis doble? No, perfecto Pues ya está Pues ala A seguir Voy a ello Cuando juega bien Y juega mal La ve igual La ve igual Entonces cuando ha jugado bien Yo se lo he dicho Cuando hay que hablar con ella Se ha hablado con ella Cuando Pero Pero luego vemos Veo esto Mira los más menos del aire Y mira los más menos de mí Han jugado lo mismo Entonces Bueno pues Las oportunidades pasan Y estoy seguro Que con las bajas que tenemos Volverá a tener las oportunidades Pero Pero La oportunidad ahora mismo La va a tener antes el aire Jugadora de la casa Jugadora que yo conozco Jugadora que lleva Años entrenando ya Con el primer equipo Y Y ¿Se ha equivocado el aire hoy? 30 segundos ¿Se equivoca alguna vez el aire? Pues ya está Pues a lo mejor El tonto soy yo Que no la pone Y no es la primera vez que lo digo Que Aquí se me ha preguntado Ya sale el aire Y mete un triple Bueno pues Pues a lo mejor Tengo que exponerla más 10 segundos Yo creo que es Positivo también Estamos viendo el vídeo de Cantero Aunque sea Junior y demás Pues oye Si se lo merece Se lo merece No solo porque otras No cojan la oportunidad Pues Pues a lo mejor Hay más ilusión Estamos Pues eso ¿Qué os parece? Tengo un Oreo Tengo un objeto Tengo un objeto Tengo un objeto Pero MeconeBRilo Que no Tengo un objeto Pero Mira un objeto Un momento, un momento, un momento Que no, que se ha debido Desconfigurar esto A ver, hablad ahora Se nos oye Ramón Hola No se nos oye Se oye Dicen que solo se te oía Es que igual solo hablaba Ramón Hola, ¿se oye? Ahora sí, ahora sí Sí, decíamos que Bueno, dábamos la bienvenida a Otis Y al programa Y decíamos que ¿Qué le parecía la rajada de cantero a Otis? En este caso Si le damos entrada al programa Bueno, pues A ver Sí que lo veo ya como un toque de atención Directo a dos jugadoras Como es Melisa y Mimistroa Y claro Pues sacar a Leire antes En un partido de Euroliga Está claro que ha pasado a ser Jugadora residual Sí que no lo haría Públicamente Para decirlo Porque igual la necesitas más De lo que piensas ¿No? Porque si el mercado No puede extraer a nadie Si parece que Dalma Sucor Hay rumores De que igual va para largo plazo Porque Igual trae una vida al mundo Y Y Y Gadlin Y Ney Están medio cojas A irse vio a Marquesa Que estaba coja Pues no sé yo Si señalar públicamente A una jugadora Con lo que te viene Puede ser Buena idea A no ser que tengas ya algo Una sustituta Para mañana mismo Pero por ese caso Está claro que Que Mima no está dando el nivel Y lo tiene Lo tiene para darlo ¿No? Porque la demuestra en Italia Lo demuestra en su selección Entonces Creo que Que en vez de darle palos Habría que intentar Recuperarla como Como fuera Más que nada Porque la necesitas Yo me ha parecido Y perdonar Que decía Que dada la situación Que tenían ahora Y con lo que se venía Iba a tener minutos Porque claro Porque Creo haber oído Ya no solamente Por Leire Sí porque no tiene más Y si Ney Atkinson También está rinqueante Es que no Te obliga Te obliga a sacarla Sí o sí Porque solo vas a tener A Elena A Elena Pueyo Y a Maguli Cuando te pueda parchear Un poco Entre el 3 y el 4 Es una situación complicada Si no puedes hacer cambios Tienes que morir a lo que tienes Y tirar de ello Que sí que está bien El no decirlo públicamente Pero también Es lo que decíamos De Porfi Es un tirón de orejas Público Al jugador Que también No sé cómo pensáis Que lo diga Pablo Pero también puede ser La intentas recuperar Hablas con ella Personalmente No reacciona Pues habrá dicho Igual Cantero A tomar por culo Le meto el palo En rueda de prensa Públicamente Si sale bien De contrato Que no cobrará barato Porque venía De jugar bien No sé Es un problema Bastante Ahora mismo Porque es que Tiene que jugar Porque es que Con las lesiones Y que luego Se ha ido a las ventanas Y lo ha hecho bien Quiero decir No sé Por aquí comentaba Carlos Vela Que claro Dice Yo creo que con esas rajadas Que está sentenciada No puedes No meter la pata A Carlos De esa manera Si no hay algo Sería sorprendente Pero claro Si no viene nadie Del mercado Y como lo del alma Que dice Otis Sea verdad Es para colgarnos Todos Porque A ver Llegar a Zaragoza Tener contrato Y quedarte embarazada Se te oye mal Una putada para el club Ramos Se te oye entrecortado Yo solamente pienso una cosa Si realmente es cierto Lo que has dicho Otis Me parece una jugarreta Muy sucia Venirte a un equipo Con un paquete Una mochilita Yo O sea Yo no me dejo Me retiro un año Y ya está Si es verdad Mira Ahora Tengo aquí Ramón Os voy a A leer un poco Las estadísticas De Mima Ha jugado Ocho partidos Los ocho de liga Solo en liga Liga femenina indesa ¿Vale? Diez minutos de media Tres puntos Coma uno Por partido Con treinta y cinco Coma siete En tiros de dos Veintiocho coma tres Veintiocho coma seis En triples En total Treinta y dos Con uno En tiros de campo Promedia Cero coma nueve Cero coma nueve rebotes Por partido Cero asistencias Un balón perdido Por partido Para una valoración De cero coma nueve En minutos Lleva Setenta y ocho Con cincuenta y tres Cuatro de catorce En triples Cinco de catorce En tiros de dos Nueve de veintiocho En tiros de campo O sea Que es que Son datos Que Bueno No hay por dónde Escojarlos Para que sea Supuestamente La que venía Que iba a ser Tu referencia Ofensiva Sobre todo En la línea En el perímetro En la línea exterior Bueno A ver Yo creo que Más allá de los datos Que son Los datos son incontestables Ya no son sensaciones Ni opiniones Son incontestables También luego Las que la sensación No es nada buena Yo No sé qué expectativas Podía tener Carlos Cantero En ella Supongo que Elevadas Altas Y la realidad Está siendo Aplastante En un Equipo En el cual Además Su rol Es muy necesario Porque no tiene Es más No tienes Ninguna especialista En tiro exterior Entonces Claro Nos penaliza Muchísimo Claro ¿Qué ocurre? Yo estoy seguro Que si Carlos Cantero O el club O ambos Pudieran coger Y sacar A esta jugadora A Mina Y traer otra Tiradora Que funcionase Perfectamente Lo harían Encuéntrala Búscale salir A esta jugadora Llega a un acuerdo Y que todo esto Además Económicamente Sea viable Bueno Pues fácil No va a ser Desde luego Sobre todo En este momento Quizás Cuando se abra Esa ventrada De jugadoras USA Bueno A lo mejor Ahí podemos Hacer algo más No sé Yo no creo Ahí ahora me oís Sí No sé No sé si a ella Le conviene También Ayer se le veía Una cara A Mistinova Que le daba igual Estar allí Que en la misa De la comunión De su primo Que en una cena Del centro de jubilados Del barrio Yo creo que ella No está Y para una jugadora Marcarse un año así También le interesa A Ramón Tenía un poco Te he cortado Ramón Sí Sigan Sigan Bueno Vale Bueno De todas maneras Quiero decir Como bien estáis comentando Si Incluso por el chat También lo decía alguien Si Cantero Dices En una rueda de prensa Porque en partido Es cierto Que es una persona Muy temperamental ¿No? Pero ya en la rueda de prensa Ya partido acabado Te has Has ganado Bueno Sigues adelante En la competición Con perspectivas De poder Pasar la siguiente ronda Bueno Pues Que digas Esas palabras Ya no es tan No es tan normal ¿No? Si no hay algo detrás Es que Es que Cantero Mide mucho Sus palabras Ya Bueno Pues en eso estamos No sé si podemos comentar Algo más del chat Ramón O Bueno Ramón ¿Se te oye bien ahora? No se oye Ahora ¿Se me oye? Sí En principio sí Bueno Vosotros sí La gente creo que no Espera un momento Que lo configuro Creo que aquí Ahora en principio Se me debería oír Sí, sí Nos dicen que sí ¿Qué nos comenta el chat Ramón? Pues mira Por aquí por el chat A ver que lo abro de aquí Cuando vuelve Cuando vuelve Cantero a la parroquia Nos pregunta Raúl Basqueta Sus dos entrevistas Aquí en este programa Fueron fantásticas Pues no depende De nosotros Amigo Raúl Algo le preguntaron Hablaban de la rueda de prensa Como estaba yo concentrado Con lo de los micros No me he enterado Pero dice que Laura Kapp Que Cantero No contestó Y se echó a reír Además de su cara Mar Tendría mejores porcentajes José José Dice Su cora embarazada Igual defiende más Que Misty Nova Hombre Sería doble Igual Nos quitarían técnica Por jugar con una más Claro Por jugar con seis Nos decía por aquí Carlos Vela Que luego también Lo tocaremos No sé si a Mara Le gusta este comentario Dice Aquí aplaudimos A cualquiera Que le eche ganas Aunque sea infame Mirad a Mencía Carlos de verdad No mete la pata De esa manera Si lo sueltas Que hay algo Y nos dice Nando Es muy sencillo Si queremos llegar a todo Y salir bien En la foto De final de curso Hay que poner solución Ya al tema De las dos jugadoras Que no aportan nada Y rezar Porque no se lesionen Mariona Tanaya Etcétera No puedes tener Una rotación De siete Ocho jugadoras Pero Vamos a lo de antes O sea Por ejemplo Hace unas semanas Ningún ha llegado Ningún ha llegado A ello Al final Al final Se ha ido a jugar Al Uniguior De Hungría Que va 0-6 En Euroliga Y ha estado eliminada Lleva dos partidos Con ellos Pero claro ¿Cuánto estará El caché Para atraer A una jugadora Que te eleve Un poco el nivel? Porque ya lo dijo Ayer Carlos No vamos a traer Algo Que no asume O que te reste Lo que traigas Tiene que mejorar Lo presente Si no Mal Si no Mal Estamos muy mal Sí Y por aquí Nos decía También Eso Primico Tez Le decía José Está contrastado Vaya putada Que le vaya bien Para el club es una putada Refiriéndose a lo de Succor Que luego será un esguince Y ya verás Pero bueno Carlos Vela Nos dice Una cosa Al hilo del embarazo No estoy seguro De qué pensar Como derecho De una trabajadora Está el de elegir Cuando ser madre Sí que es verdad Que está De hecho a mí Ya me ha llegado Whatsapps De mi señora Diciéndome Que a ver Que está en su derecho Y ahora Confirmando tu mensaje Carlos Dice Eso es verdad Pero Pero es cierto Que coño Has llegado Un poco A No a mitad de temporada Pero con la temporada Empezada Para cubrir una baja Entiendo que en las revisiones No aparece nada Con lo cual Se ha quedado embarazada Estando aquí en Zaragoza Es una putada No por ella Sino es una putada Para el club Que ha fichado a una jugadora Y resulta que venía con No venía con regalo Pero sí con la idea De tenerlo Claro Pierdes a otra Si es así Pues No sé Va a ser como la ficción Decir que también Que bueno A mí me ha llegado Yo esta mañana lo he puesto Pero nuestro Extertuliano Que sigue estando en el grupo Víctor Arruego No hemos hablado Lo ha confirmado también Que a él le habían llegado Rumores de que De que Dalmá Pues podía venir con regalo Bueno De todas maneras Jugadoras que están embarazadas Han llegado a jugar Unos cuantos meses ¿No? O viña mismo Por ejemplo Sí, pero la suelen retirar pronto ¿Eh? Hasta Tuendul Yo creo que jugó de cinco meses Tampoco es recomendable Ya Ya Bueno Que Pero bueno Las hay que con mellizos Están trabajando Y les queda poquito Pues sí Hasta el último día Si no pasa nada Hasta el último instante Bueno Próximos rivales En Euroliga Valencia Que lleva Cinco victorias Una derrota Si no me equivoco Praga Con cuatro victorias Dos derrotas Y que incluyen Conocidas como Maite Cazorla María Conde Y Venecia Que lleva tres victorias Tres derrotas Ramón ¿Cómo son las siguientes rondas? A ver Que ayer lo hablamos Con Otis Un momento Que lo busco bien Si no recuerdo mal Los Pues ya me acuerdo mal Ahora vamos a ver Los cuatro primeros Los cuatro primeros Los cuatro primeros De cada grupo Las dos primeras De cada grupo Digamos Pasan a A semifinales Directamente La tercera y cuarta De cada grupo Juegan Con las del otro grupo Para hacer un play O sea Haciendo un play Entonces Ayer Otis estuvo haciendo Cálculos Lo que pasa es que No me acuerdo del grupo No sé si los tienes por ahí Tú Otis En teoría Lo lógico del grupo Es que te juegues Esa cuarta plaza Con Venecia Más que nada Venecia lleva Tres victorias Yo supongo que Venecia Va a sacar los dos fáciles Contra las polacas Se pondría Con cinco Va a perder los dos Con Fenerbahce Entonces ¿A ti qué te obliga? Si ganas los dos A Venecia Estás dentro Cien por cien Si no Hay que ganar uno A Venecia Intentar rascar uno Entre Praga y Valencia Y sacar el averaje Contra Venecia Exacto Ahora estamos viendo Ahora la clasificación Como cuentan Los partidos disputados Contra los de nuestro grupo Pues ahora mismo La clasificación Está Fenerbahce En primera posición Con seis cero Valencia con cinco Uno Son segundas Praga son terceras Con cuatro Dos Casademón Está en el cuarto lugar O sea Si ahora terminara Pasaríamos a jugar Ese play-in Con cuatro Dos Venecia Tres Tres Y Polkovice Con cinco Así que Es importante Que Polkovice Rascara una Venecia Aunque sea en casa Si pueden ser Dos mejor Venga vamos a hacer Un favor Porque Valencia Se dejó uno Contra Venecia Que nos habría venido Muy bien Que no se dejase Porque Que casualidad Valencia Valencia Aunque no lo sepa Siempre nos acaba Jodiendo No se como lo hace A lo tonto No lo sé Directamente Pero Podría pasar Venecia Con dos Que con un partido Estaríamos dentro Pero no Tuvo que ganar Al Valencia Bueno No obstante Bueno Esto lo veremos Próximamente De hecho Si no me equivoco Jugamos contra Venecia En el Príncipe Felipe El miércoles 11 de diciembre Miércoles 11 Sin horario Por ahora De momento No sabemos el horario Pero bueno Ya tenemos un primer Un primer Bueno Un partido súper importante Quizás El partido más importante De esta ronda Si ganas Coges mucha moral Si pierdes Uff Uff Este partido Entra en el abono Chicos No Yo creo que no Entraba la primera ronda Entraba lo que estaba asegurado Si no me equivoco Ni la FIBA EuroCoup Ni la segunda ronda Pues para este partido Iría bien una promo De algún tipo En cuanto a entradas Claro Es que a ver Es que te juegas Todo prácticamente Si ganas Bueno Vamos a seguir Teniendo muchas posibilidades De seguir ¿No? Vale Y Ojo que ha entrado El pilar De este De este país Diría yo Pues el El trabajador Ejemplar El hombre Que paga los sueldos A todos los jubilados De España Ander Bienvenido Ander ¿Qué tal estás? A Gael Buenas ¿Cómo estáis? Bueno He entrado un poquito Más tarde Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos Cuéntanos Porque tengo que trabajar Claro Lógicamente Más que vos Todos vosotros Está claro Bueno pues nada Hasta aquí Hasta aquí el programa de hoy Gracias Ander Por incorporarte al programa Y esperamos Que viven ahí De las rentas Por las mañanas Ahí haciendo como que Trabaja Pero vamos Déjame decir que Yescas Yescas se ha suscrito Yescas se ha suscrito Seis meses De parroquia No Perdona Ander Bueno Es entrar yo Y la gente se suscribe Se ha suscrito antes Como ha aprovechado La oportunidad Ander ahí Bueno O ti se muerto ¿O no? ¿Eh? Yo es que estoy viendo Otis así Como el jorobado De Notre Dame No sé si lo estáis viendo Ahí en la imagen O se me ha quedado a mí No Se mueve Se mueve Se mueve Ah pues a mí no se me mueve A mí se me ha quedado Hostia es que es para hacer una foto No puedo hacer foto Hace una captura de pantalla Bueno Willy Te recuerdo que tenemos Un vídeo tuyo Que puede salir muy mal parado Publicado No 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 Willy Entra Ander Y se te va A la escaleta A dar Sí Se me ha descojonado todo Venga vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Bueno Como comentábamos Próximo miércoles 11 de diciembre Frente a Venecia En el Príncipe Felipe Partidazo Donde nos vamos a jugar Yo no voy a dar un porcentaje De probabilidades Pero Pero vamos a jugar mucho Ya hablaremos de ello En próximas semanas Y en Liga Próximo partido también Frente a IDK El domingo Si no me equivoco A las 12 y media 12 y cuarto 12 y cuarto 12 y cuarto Correcto Bueno IDK que van Las número 12 De 16 Que son la Liga Femenindesa Tres victorias Cuatro derrotas Que tienen su plantilla Conocidas Jugadoras que han estado Con nosotros Como Lara González Un buen recuerdo Por nuestra parte Rosobuch Embulito Bueno Es un partido que hay que ganar Sí o sí Para no complicarnos la vida Demasiado Pero Quizás Hay un riesgo Viendo la trayectoria Que vamos en Liga Después de Partidos duros En Euroliga ¿Qué opináis? Pablo Sí Además IDK Está con menos victorias Que derrotas Pero las dos últimas Las ha ganado Ha entrado ya bastante En dinámica Y en Eurocup No se ha dejado ninguna Creo Pues no lo sé Tienen jugadoras muy interesantes Pero yo creo que aquí en el Felipe A mínima que puedan jugar Ocho Porque ya no lo tengo claro Yo creo que lo ganamos ¿Y IDK Ander? Pues sí Más o menos lo que Lo que decía Pablo Es que Tienen jugadoras Que son interesantes Pero que al final Casa de Monen En el Príncipe Felipe Tiene que ganar Tiene que ser un partido Tranquilo No queremos sustos Más sustos en Liga Y yo creo que Casa de Monen Va a salir a A morder en Liga Porque después del fiasco Que pasó De lo que pasó En Guernica No puede volver a suceder Otro piezo más Otis Bueno pues que Ahora con el calendario Que te queda en Liga La única derrota Tendría que ser Valencia Hay que empezar a sacar Y a los de Liga Porque Porque este año Los playoff Y sobre todo Ser cabeza de serie En playoff Van a estar caros Suerte que la Copa La organizas por anfitrión Y ya tienes ese objetivo Cumplido Pero Cuatro derrotas En ocho partidos Creo que el año pasado Perdiste seis en treinta Mara Mara No está Mara Se ha caído Mara Ramón Bueno Yo espero La victoria Pero es verdad Que ese dato De que son De que ocupan La posición que ocupan La semana pasada Palmamos Contra las que Contra las caras Bueno la semana pasada no Hace dos semanas El día diecisiete Palmamos contra Enchino Que van últimas Contra quien Perdón Perdón No quería decir Que 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 no fue una Fue una victoria Finalmente holgada Pero que no se jugó Con las Con los sobradas Que tendrías que Estar jugando No hubo fluidez Desde luego No hubo ningún tipo De fluidez Entonces Claro Yo que sé En principio Se debería ganar bien Se ganará bien Yo creo que se nos Complicará Y Y ese paso adelante Que tenemos que dar Pues si Contamos las bajas Que estamos teniendo Pues yo que sé Espero que sí Venga vamos a la porra Del partido Contra IDK El recién incorporado De nuevo Ander Porra Frente a IDK Casademón 74 IDK 61 La MVP Elena Pollo Mara Espera Espera Que es que estoy apuntando Otro No Otis Casademón 79 IDK 52 MVP Melissa Barbakam La voz mía Vamos Pero Karinovich No sé cómo se dice Pablo Casademón 72 IDK 56 MVP Maguli Juli Bueno Ya puedo Mara Casademón 78 IDK 67 Y la MVP Nerea Ramón 77 73 Y MVP Pollo Pollo Venga Venga vamos con mi porra Casademón 82 IDK 69 Y MVP El cámara que me está sacando todas las veces allá a bailar Y a hacer cositas que me ve todo el mundo por ahí No sé cómo se llama Mira por aquí por el chat Bueno primero les hemos respondido a la pregunta de si entaban el abono o no He buscado la noticia de la campaña Y el abono incluía 40 partidos solo los partidos de fases regulares de las competiciones que se disputan en el Príncipe Felipe En el caso de la competición europea femenina tan solo entraban tres o sea estos tres de la primera fase Aunque no sea playoff no es fase regular por lo cual no entran en el abono estos partidos que vienen ahora En cuanto a la porra nos decían por aquí José Ancose 68 56 MVP Misty Nova Primico Ted 74 53 No ponía MVP El Vlades le preguntaba Bueno está por aquí Mario Por el chat Le decía llegaré a tiempo al partido de este sábado Y la bola le ha contestado que no Nando Trauza Casademón 68 IDK 65 MVP Nerea Je Fernando Nos dice 99 78 MVP Leire Mario 93 Casademón Las otras 85 MVP Puello Fuente del Cierzo 62 57 MVP Puello Carlos Vela 73 51 MVP Reinaldo Benito Anunciando por sorpresa la vuelta de Leo Fievic TTT Y luego ya pues le responden a Carlos Vela Que la pasta de la segunda fase se note Deja de fumar Le dice Primico Ted Nando le dice tendría Ah no hablaban de los abonos Tendría Pero el club se reserva la decisión final Y ya está Ah bueno que le pagarán Le pagarán con fuets A Leo Fievic Porque se habrá Se habrá cansado de las hamburguesas en Nueva York Y Raúl Basquetas Raúl Basquetas Recordando un clásico Ander 79 41 MVP Gastón Ayer como anécdota Ayer estábamos la sección dura Con Willy Ander y yo Y Carlos Vela Donde siempre Y hubo un momento que dije Vamos a fijarnos en el palco Que estarán dando la vuelta Reinaldo Artigas Y la comisión directiva A ver cómo pueden resolver Este embrollo que tienen Y se veía en el palco Reinaldo Que estaba así espachurrado Con la barriga así saliéndose La música se ha volado Pegando un bostezo Que parecía un oso Vamos a simular Lo que fue el palco Otis O sea Fue en plan así un poco Como así Reinaldo Así todo el partido Artigas El culo echado para adelante Pues estarían cansados Pues estarían un día duro Claro hombre No tienen derecho A hacer el mensaje de Fievic Que sois demasiado críticos Que sois demasiado críticos Os fijáis demasiado En lo que hacen los demás En fin Bueno Seguimos Cuando se has abonado De un equipo 12 años en segunda división Y unos chicos Que llevan cuatro años Haciendo el ridículo Ya me dirás tú Si hay que ser crítico Bueno chicos Cambiamos ahora al masculino Finalizan las ventanas de FIBA Con actuaciones estelares De Santillusta Digo actuaciones Porque tuvo dos partidos Francamente buenos Enfrente a Eslovaquia Con 21 puntos Si no recuerdo mal Y 10 rebotes El primer partido No sé si 19 o 20 de valoración Y unos triples de infarto Y el partido de vuelta Con 25 puntos 72 de valoración Pablo ¿Cómo lo viste? Si lo llegaste a ver Que seguro que has visto Por lo menos como mínimo Las imágenes ¿Y cómo crees tú Que afecta todo esto Al Casarano En Zaragoza? Entiendo que positivamente Claro Vi el segundo El primero Me enganché justo Cuando metió dos triples En seis segundos Pues muy bien Yo creo ¿no? La verdad es que Un paso al frente Y además Muy necesario Porque yo no sé Si se habrían clasificado Sin Justa hacer eso Porque me quedaba un poco mal Y yo creo que A ver si trae para ti también ¿No? Yo creo que Sí que siempre Justa acaba apareciendo Y es muy necesario Así que a ver el domingo El sábado Perdón El sábado El sábado Que si no me equivoco Es partido A las 9 menos cuarto A las 9 menos cuarto Príncipe Felipe Frente a Bilbao Un Bilbao Que Bueno Está justo debajo De nosotros ¿No? Con una victoria menos Nosotros tenemos Cuatro victorias Cuatro derrotas Ellos 3-5 Venga ¿Quién se lanza Por Bilbao? Yo quería comentar Lo que hemos hablado antes En off Que va a ser El fin de semana Del baloncesto aragonés Que han hecho promoción Para las entradas Y donan un euro Del abono A una asociación Espera A ver que la tenía aquí ¿Vale? Un segundo Pues no la encuentro Bueno Le he leído Que es para comprar Un columpio especial Para unos niños Con ciertas discapacidades Entonces Entonces el que compre El que no se ha abonado No Pero el que compre Que sepa que está colaborando Con eso ¿Vale? Están aquí 15 euros Que se ha abonado ¿Eh? Perfecto Lo que pasa Que como he tenido Que reiniciar Se me ha ido ¿Vale? Entonces mira Es el colegio De educación especial Alborada Se sortera un balón Firmado por los jugadores De la mítica selección española Que conquistó La medalla de plata De los Juegos Olímpicos De Los Ángeles Las entradas Tendrán un precio De 10 euros Para cada uno De los encuentros Pudiendo También asistir A los dos encuentros Por 15 Y de esos 15 Se donará uno Para comprar el columpio Para esta asociación Para este colegio Gracias Mara Pues esa es la aportación Que darán Las entradas ¿No? Que por una buena causa Vamos ahora A lo deportivo Otis ¿Cómo ves el partido Frente a Bilbao? Yo quería hacer Un inciso ¿No? Y espero que Que bueno Si no hay ficha Que es para el masculino Y el femenino Que Reinaldo Traiga a los mesas De Eslovaquia Por favor Porque las posesiones Nos durarán 35 segundos Porque si en 7 décimas De segundo Da tiempo a robar A coger el valor Y a saltar Y a tirar un triple Yo quiero que Esos mesas Vengan directamente A Zaragoza A pintar en casa Solo las posesiones nuestras Vale En cuanto a Bilbao Pues bueno Es un equipo Que según el amigo De aquí Ramón Igual va Ramón Andera Por primera vez Al pabellón Por segunda vez Al pabellón Porque son muy amigos Con Jaime Con Jaume Yosarnao Bilbao Ha dicho Jaume Que es un equipo Que lleva menos victorias En la clasificación De lo que merece Que es el que mejor balón Que está jugando A mí no me dice nada Ese equipo Vendrá otra vez Trippi Linansson Que cuando salió de aquí Parecía que Que iba a ser un toro Que se iba a comer el mundo Y sigue Igual que aquí Un sin sangre Sí que tienen ¿Cómo se llama este coño? Como me parezco a Mario El año pasado El ala ¿Cómo se llama Ramón? Amar El alabumakán El americano Que tiene nombre Tiene nombre marroquí Como Mohamed Ali Mohamed Ali Abdurrahman Ese Ese es muy peligroso Y el Joder Es que se tienen cada uno El nombre El estonio de los cojones También nos puede tocar Kulamí ¿No? Christian Kulamí Ese nos puede tocar Mucho los huevos Con esto Quiero decir Que por primera vez O sea Es un mini objetivo De esta temporada Casadema se tiene que marcar En los rojos Partido de Bilbao Y Andorra Si quieres pelear por algo Sacar dos victorias Nos puede abrir pase de copa ¿Seguirá siendo el Felipe inexpugnable? No lo sé Ojalá que sí Ojalá que veamos el Casademón El Casademón De los partidos de locales Por lo menos Para celebrar un poco La renovación de Belgeis Que ya sabemos Se asegura Que va a estar todo el año El verano Dios dirá Pero bueno Veo que en el masculino Se están haciendo Un proyecto Bastante interesante No solo de presente Sino de futuro Recordar que además De Trillin Linasson Viene también Tomás Gielo Que estuvo por nuestro programa En la temporada pasada Aquí Quizás no tuvo mucha suerte Pero bueno Cuenta, cuenta Ander Yo creo que Este partido O sea Casademón Zaloza lo tiene que ganar Sí o sí No hay excusa Para este partido O sea Por plantilla Con todos los respetos Para Sunne Bilbao Basket Pero es que La plantilla de Casademón Es Para mí Bastante mejor Que la de Bilbao Basket Sí que es verdad Que bueno Las principales amenazas De Bilbao Pueden ser Melwin Panzar Y Zoran Dragic Para mí Y Kulamai Que son tres jugadores Que pueden tener Bastantes puntos en las manos Pero lo demás Sinceramente Casademón Zaloza Es que En posición por posición Creo que es Bastante superior No sé Cómo lo veis vosotros Pero Así a simple vista Es un partido Como decía Otis Apuntó en el calendario Para Apuntar a victoria segura A mí me conoce algo A Ponsarnao Ramón Bueno ¿Qué opinas? Ponsarnao no es amigo mío Fue mi entrenador A mí me da miedo Lo que decís O sea que es un partido Marcado En el calendario Y tenemos esa habilidad Extraña De que esos partidos Marcados Contra equipos A los que al principio Somos superiores La liamos Y entonces Lo que me da miedo Es eso Hombre En principio Viendo Claro Sobre el papel Los nombres Y lo que se ha visto De Bilbao Por mucho que el bueno De Jaume Considere que Deberían estar ganando La liga A ver Deberíamos llevárnoslo Cuando se fue De aquí Bill Haines A las ventanas Estaba tocado Y casi no jugaba Y estos días Ha jugado 56 minutos Entre los dos partidos Con lo cual entiendo Que está Perfectamente En cuanto a lo físico Y encima Con la renovación Pues Se le intuye Que tiene que hacer Un buen partido También tuvo Una actuación destacada Espisu Con lo cual Pues también guay Veremos Yo tengo ganas De ver Quién juega Si Mencía Si juega Joaquín Si no juega Ninguno Los dos A ver Que pasa Vuelve Sule Y se me olvidaba Que vuelve También Nuestro amigo El inconfundible El talismán El tigre De Bengala Xavier Rabaseda El pesado De las De las coperas Que pasa El pesado De los cojones Que es un Marrullero Y un Y un Y un Mete mierda Del mayor De la CB Que aún sigue por ahí De hecho Bueno Bilbao siempre Se ha caracterizado Por tener jugadores Así ¿No? Porque tenían Al imbécil De Mumbrú Como jugador A Herbel También Que era otro Asesino Que se pensaban Cuando estaban Jugando en el Madrid Y aquí Xavi Rabaseda Que fue a hacer 55 faltas personales Que le van a pitar Dos Porque No me olvido Ni perdono No sé si recordaréis Que en un partido De pilares Mumbrú Y Herbel Lesionaron a Yeloba Y hicieron la zancadilla Aquí en el Felipe De todas formas Pablo Si te das cuenta Antes hablábamos Más Algunos Han llegado estos dos Y ya Es que ni Willy Es que ni Willy Le dejan hablar No, no, no Bueno Dejalos que hablen Dejalos que hablen Que hay que repartir Los minutos Como en los partidos Que luego las estadísticas Es que yo solo he hablado Tantos minutos Bueno, bueno, bueno Bueno, sí Pues partido Que hay que ganarlo Bueno, sí, sí Claro, hay que ganarlo Pero partido fácil No hay ninguno Este año Si de algo me gusta A mí la Liga CB Este año Es que la veo Que cualquier equipo Te puede competir Y eso es interesante Porque al final Gana el espectáculo Hace que los equipos Sean más competitivos Y gana el espectador Pues chico Un año quedas un poco más arriba Otro más abajo Pero al final Tenga competitividad Yo creo que es bueno Bilbao Pues un equipo Pues que será duro Claro, evidentemente Tiene jugadores Bastante interesantes Y algunos que repiten Ya llevan varias temporadas Con lo cual Cuando se consolida el proyecto Pues bueno Tienes posibilidad De que las cosas Puedan salirte mejor De lo que en un principio Puede parecer No sé si queréis comentar algo más Si no, vamos a la porra No, que apuntéis el nombre De Harold Freight Mítico Jugó en la LEP Yo lo fiché En el juego Del supermanager basket Con Palencia Hace tres años Que logramos el ascenso A la CB Y es un fuera de serie Triplista Un buen jugador Completo Y a mí es un chico Que me gusta mucho Perfil noruego Así como un vikingo Pero más pequeño Y no tan fuerte Alfred Pues bueno Vamos a quedarnos con él No sabemos Qué tal responderán Los jugadores noruegos En la CB No sé si es su primera temporada A mí no me sonaba Bueno, dices tú Que ha jugado en Liga F Estuvo en LEP Y el año pasado Venía de ser De los máximos anotadores De Alemania Genial Muy bien Bueno, vamos a por esa porra Venga A punto Venga, Ander Ander Bien, Ander Mira lo que serio se ha puesto Es que no se escucho Ahora La porra La porra La porra Ah, la porra 80 No 92 92 80 Y el MVP Va a ser Slaughter Mala 87 64 Y MVP Mencía Oh, Mencía Vamos Otis Para dar que hablar Casa Demo 97 Bilbo Basket 81 Y el MVP Como el año pasado Ander Me acuerdo que en este partido El primer cuarto Estaba ya Vaya equipo de mierda Este año vamos a bajar Cuando nos ganaba Bilbao De 15 puntos Como ayer Prácticamente Pues Va a volver Mark Smith A enchufarse Esos triples de 9 metros Que el año pasado Levantó el partido El solo Así que Mark Smith Mark Smith Pablo 95 91 Que no saben ganar fácil Y MVP Don Gilson Mango Ramón Don Mango 95 90 Y el MVP Sule Va Si vuelve Sule Sule No, Sule A ver si está Genial Venga, vamos con mi porra Pues yo voy a 1 85 82 Y MVP El tal Harald Frey Este noruego Que vamos a hacerle caso a Otis A ver A ver qué tal Qué tal se le da ¿Qué nos cuenta el chat, Ramón? Pues mira Nos decían por aquí Antes decir que El año pasado En el partido este Es en el que Un miembro de la parroquia Saltó al campo A participar en un concurso Que el otro día Se dijo por ahí Pues A demostrar nuestra capacidad de tiro Por aquí nos decían A ver, a ver, a ver Aquí José Ancosé 92 76 MVP Justa Por cierto Carlos Vela Otis te mandaba un consejo Deberías ver menos básquet Y hacer más yoga Te decía Así que si lo quieres apuntar David Alca Dice 85-80 MVP Dubi Fuente del Cierzo 116 a 114 Tres prórrogas Que nos dejen unas esterillas O algo y ya dormimos allí MVP el acta digital Nando Zaragoza 118 a 116 Dos prórrogas Saldremos a las 12 y cuarto De la noche Y MVP Dubi Mario El Vlades Nos dice 93-99 MVP Rabo Seda Y Nando le contesta Tiene el rabo de seda Por si no lo habíais ¿Pillado? Primi Cotter 86-70 MVP Dubi MVP Dubi Parece una canción De infantil ¿No? MVP Dubi Carlos Vela Casademón 131 Bilbao 130 Ganamos en la quinta prórroga Con triple mandarinero De Ling El primero que mete En un partido profesional En vez de tirar balones Tirarán perritos Porque serán las 2 de la mañana Y ya está Y se nos ha Nos ha empezado a seguir Leyenda Prime Que ha salido ahora aquí Leyenda Prime Y Renzias 2 Que no sé si serán Gente de verdad O más bots Pero bueno Hemos llegado a los 782 seguidores Con lo cual Bien Gracias Buen número Buen número Bueno chicos Pues antes de despedir el programa Bueno Había también un tema Bueno Este fin de semana ¿No? Era el Ha comentado Mara Que las entradas Tenían un fin benéfico Un porcentaje de ellas Para Tenían un fin benéfico Y también este fin de semana Es la semana del baloncesto aragonés Había una gala ¿No? Sí Ha sido la gala hoy De la gala Del deporte aragonés En la que el Casademón Femenino Se ha llevado El premio Al mejor Bueno Uno de los premios Al mejor Equipo En categoría femenina En categoría masculina Ha sido el Alcampo Scorpio 71 De aledismo Y luego sé que estaban Bueno Los mejores Mejor deportista aragonesa Y este sé que os hará ilusión Ha sido para Cristina Oviña Mejor deportista No ha ido No ha ido a recoger el premio En su agenda El mejor deportista aragonés Ha sido Tenía médico mañana A las 9 Mejor deportista aragonés Jaime Pradilla También Está afuera Mejor equipo femenino Casademón Y quería ver Los deportistas No sé Dónde estaban Sé que estaban Nominadas Tanto Leire Como Langarita Pero a mejor promesa Supongo que sería Que se lo ha llevado Sergio del Barrio Que es atleta Así que nada Esos premios Para el premio Para Casademón En mejor equipo femenino Bueno Os puedo leer Todos los premios Si queréis Pero yo no conozco Ninguno El trialdón y el atletismo Pues no acabo de Tenerlo controlado Entonces Bueno Han ido a la gala Oma Nerea Y Leire Y Cantero Me ha parecido Haber un Un total de Cantero Por ahí también Sí Bueno Perfecto Otis ¿Te animas Con una frase De despedida Y cerremos ya El programa? Sí No sé si pone El mute Para no 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 Hoy va a ser Va a ser importante ¿Vale? Tenemos que cuidar Nuestros bosques Porque el lince ibérico Puede estar en peligro De extinción Ya está Bueno Pues Conservemos el lince ibérico Y conservar El buen humor Pasarlo muy bien Este fin de semana Yo espero disfrutar muchísimo Con el baloncesto Casa de Amón Nos veremos por el príncipe Felipe Y hasta la semana que viene Parroquianos Que vaya muy bien Si no tenéis nada que hacer El sábado a las 12 y cuarto Narcosur Juega El Casa de Amón Escuela Que os lo recomienda Carlos Porque por lo que sea Hay un jugador que se llama Carlos Que dice que es una bestia Que vaya bien Bueno Adiós 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 Esto es la parroquia del Felipe El lugar Donde la marea roja Viene a vibrar